Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al espacio de Ágora. El día de hoy hemos planificado la charla sobre la flora silvestre de la cordillera occidental de los Andes Centrales con nuestro invitado, el magíster Jaime Lema. Él es director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica del Hipotopaxi. Les agradecemos a todos por su espera y por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Actualmente está cursando el programa de doctorado en ciencias aplicadas al medio ambiente en la Universidad de las Almerias de España en la línea de investigación de la conservación de la biodiversidad. Les pedimos por favor nos esperen unos minutos ya que el invitado tiene algunos inconvenientes con su conexión a internet. Gracias. 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 Una vez que ya hemos fijado hemos fijado el objetivo general de este estudio continuamos mencionando que el grupo de 38 estudiantes fue dividido en tres para ser distribuidos en los transeptos 5 6 y 7 ubicados en la parroquia La Esperanza en la provincia del Cotopaxi cada agrupación se dirigió a su designio mientras efectuaban sus labores pudieron observar observar la invasión de especies no autóctonas y la deforestación constante que estaría provocando una erosión a corto plazo a corto plazo pero bueno en este momento ya podemos verificar que nuestro invitado Jaime se encuentra en la transmisión y le damos paso bienvenido Magister Jaime es un placer para nosotros tenerle en este espacio gracias. 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 A nuestros espectadores ustedes qué saben sobre la conservación nativa de nuestros páramos en nuestras cordilleras qué ustedes piensan acerca de lo importante que debe ser hacerla conservar la fauna nativa de nuestros bosques no sé si me escuchas sí, sí te escuchamos ah, ya listo, gracias, diez mil disculpas lo que pasa es que te estoy con el interior un poco inestable y bueno, ya estoy aquí en estos momentos, gracias ¿cómo están? de acuerdo, es un placer para nosotros ya poder contar contigo y sin más preámbulos te damos paso listo, gracias, primero que nada agradecerles por la invitación que lo han realizado y bueno, mi nombre es Jaime Lema el tema que yo tengo preparado para ustedes es sobre la flora silvestre no sé si hay como aquí para poder presentar ah, diciéndole a esto, no sé qué tiempo tengo por cuestiones de estos inconvenientes que se han presentado tenemos unos treinta minutos ya, listo, entonces gracias entonces trataré de ver el tiempo posible para poder efectivamente realizar el canal ¿sí? me regalan un minuto hasta conectar nomás ya gracias una dificultad para presentar el cómo es las diapositivas no sé si de pronto tengo aquí no me permite presentar, no sé qué pasó no me permite pero bueno, en todo caso ¿saben qué? voy a hacer lo siguiente voy a presentar las diapositivas de acuerdo a lo que tengo acá y poder efectivamente continuar listo bueno, primero que nada agradecerles como trabajo de universidad nosotros dentro del campo que tiene que ver con las líneas de investigación nosotros estamos trabajando aquí en Ecuador en tres tipos de bosques que tienen que ver bosque montano, pi montano y montano bajo tres tipos de ecosistemas que están ubicados en la cordillera occidental de los Andes esta cordillera occidental de los Andes efectivamente nos ha presentado en estos últimos tiempos una gran diversidad florística nosotros empezamos a trabajar en el 2017 con un grupo de tesistas y que los resultados en estos tres tipos de bosques la verdad es que han sido muy importantes porque nos arrojan una diversidad alta entendiendo la situación de la zona está ubicado justamente aquí en Ecuador en lo que tiene que ver en los Andes centrales en la provincia específicamente que es un lugar que en la provincia de Cotopaxi en el subtropico y que tiene un clima subtropical y esto para nosotros ha sido realmente muy interesante porque hemos visto que los bosques constituyen ecosistemas frágiles que contienen una diversidad de flora arbórea caracterizada por un alto grado de singularidad entonces en estos lugares la situación es que lamentablemente hemos ido experimentando a partir del COVID una degradación muy fuerte en temas de de conservación de conservar la flor de la silvestre entonces las comunidades sobre todo aquí en el Ecuador en estos lugares han sido las más afectadas por el tema de COVID antes del 2019 nosotros logramos identificar unos buenos bosques de conservación a partir de 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 enero del 2021 cuando ingresamos nuevamente a estos lugares los bosques encontramos lamentablemente nosotros deforestados y eso nos llevó a a ver qué es lo que pasa y cuando fuimos para la AMANA a estos lugares el criterio de cada uno de los de las personas era que no tenían trabajo tenían problemas sobre todo económicos y eso llevó a que la gente deforeste a partir de eso nosotros o antes más bien de eso nosotros estábamos trabajando con un proyecto de conservación de germoplasma silvestre este germoplasma silvestre también ha sido un poco dificultoso para trabajar en el caso de nosotros porque a partir de estas fechas nosotros lo que hemos visto asimismo del dos mil del dos mil diecisiete las ¿cómo se llaman? las semillas que tenemos nosotros en estos lugares realmente se biodegradaban rápido a diferencia de lo que son en los bosques montantes perdón en los bosques templados en los bosques templados la biodegradación de semillas es muy es más lenta a diferencia de los climas subtropical por el tema mismo del clima y la biodegradación era muy rápida y cuando llegábamos nosotros a estos lugares las semillas o las frutas encontrábamos ya en estado de descomposición y en otros momentos también encontrábamos las semillas y frutos consumidos por animales esto nos llevó a que podamos nosotros tener en estos momentos vamos a trabajar o estamos trabajando más bien con un proyecto de fenología de especies silvestres en estos tres pisos entonces ahí se ha trazado lo que son parcelas permanentes de 50 metros cuadrados en estas seis parcelas permanentes asimismo también bueno teníamos once a ver seis ocho parcelas permanentes lamentablemente asimismo por el tema de la deforestación dos parcelas se se tuvieron que que la una es que el dueño de donde trabajábamos lamentablemente se ya no quiso trabajar con la universidad y lo había lo había más bien que no es que no quería trabajar sino lo había vendido esas tierras y eso llevó a que tratemos de buscar en otros lugares de este unas horas de estudio y esa fue la particular que ubicamos unas parcelas en un lugar que se llama en un lugar que se llama Guasaganda que son tres parcelas donde pudimos ubicar en estos tres lugares asimismo nos permitieron trabajar ahí no tenemos problemas hemos ubicado asimismo casi a las mismas alturas pero son las distancias son distintas y hemos logrado nosotros identificar estos lugares asimismo también en estas nuevas tres parcelas un alto porcentaje de biodiversidad y lo importante de estos lugares es que una de estas parcelas de pronto tienen una similitud con las que con las que teníamos anteriormente existe variedad y diversidad y sobre todo en al menos en lo que es el caucho una curvia en esta hemos encontrado mucha diversidad en como es en este lugar que se llama Guasaganda conocida también un lugar como Machay la última morada de Atahualpa entonces un lugar que al menos nos han permitido trabajar y nos han dado toda la apertura para poder conservar estos lugares entonces a la universidad es para nosotros importante ver que hay personas que están dedicadas sobre todo para conservar en estos lugares y adicional a esto miren en estos lugares que podemos nosotros hablar bueno tenemos tres lugares específicos de no tenemos no los puedo presentar en el mapa en un mapa que son tres lugares distintos que son Guasaganda perdón Pangua La Maná y La Esperanza son los tres lugares donde intervenimos en el 2017 por estas particularidades incluso en el año anterior que fue en el 2022 a partir justamente por estas fechas hubo una gran mucha lluvia aquí en el Ecuador y justamente en estas zonas fue considerada como zona de desastres y una de esas en estos lugares un lugar un lugar que se llama El Palmar lamentablemente casi desapareció porque hubo muchas muchas lluvias y y lamentablemente ese pueblo en las lluvias arrasó con una gran cantidad de 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 tierras y también arrasó con un pueblo y que lamentablemente desapareció y eso implicó que la crecida del río también en una parcela que teníamos una hectárea se haya haya desaparecido y eso fue otro problema entonces los problemas naturales también que tenemos aquí en estas zonas por las por las épocas lluviosas y también otro problema que logramos identificar es por el tema de la gente que no tiene lugares donde poder o cuentas económicas o de trabajo y que el bosque lo ven como un recurso para poder no aprovechar sino más ver explotar y eso ha significado de que algunas especies muchas de estas especies no puedan estar no sean registradas yo te hablo en el caso de una justamente una especie que encontré ahí justamente en un lugar que es en un lugar que es del río Calope cerca de de los laureles hay una especie de de una especie un individuo que es de la familia melastomatase del género que era el único lugar donde tenía registrado cuando regresamos después de después de las lluvias y todo esa especie desapareció y ya no logramos nuevamente encontrar entonces eso nos nos lleva más a más a cada uno de nosotros a poder seguir trabajando con este tipo de proyectos porque queramos o no aquí en el Ecuador sobre todo no hay personas que se dedican a realizar lo que es conservación de especies silvestres o manejo de especies silvestres entonces es un reto que al menos nosotros como universidad nos hemos puesto porque muy poco lo estamos haciendo y a veces también tenemos la dificultad aquí en el Ecuador sobre todo el apoyo estatal para las universidades lamentablemente tenemos que decirlo así cada año ha sido un recorte presupuestario para poder tener de pronto proyectos o que se disponga recursos económicos para este tipo de proyectos yo al menos sé decir miren en el tema de lo que es temas ambientales vida silvestre tanto de polo y de fauna casi la gente aquí no los pone mucha atención sino más bien les dan otras prioridades pero especies silvestres entonces eso nos ha llevado en lo personal me ha llevado a mí a tratar de buscar formas y estrategias de poder conservar este material genético tanto biológico y ecológico que tienen estos lugares entonces la primera los primeros resultados que incluso hicimos nosotros hace un tiempo justamente en un bosque que forma parte de la cordillera con los compañeros de la carrera de ecoturismo se logró determinar que esta zona es netamente un lugar para realizar turismo científico por el alto grado de diversidad biológica que tiene este lugar entonces justamente miren en el 2019 nosotros con un grupo de estudiantes a partir del 2016 17 que fueron las primeras las primeras los que realizamos allá y estos lugares casi no son muy investigados justamente en esta en el 2016 nosotros encontramos con muchas huellas de animales y entre esas era el puma un puma las huellas de puma que no sabíamos de qué era de qué puma qué tipo de puma era esto nos llevó a plantear nuevas cosas ahí en la universidad y cuando hicimos un pedido que a la universidad al departamento de investigación de este proyecto nos facilitaran algunos materiales de campo para poder ver qué no más podemos encontrar y es así que en estos bosques en el 2019 así mismo con un grupo de tesistas que ingresamos logramos ubicar cámaras trampa y bueno hicimos también un estudio biológico de mastofauna en estos tres tipos así mismo de ecosistemas y los resultados también fueron excelentes ahí pudimos registrar en diciembre del 2019 ubicamos casi seis meses atrás ubicamos cámaras cinco cámaras que fueron ubicadas de manera aleatoria sobre todo en los senderos que hay y pudimos dar un seguimiento incluso ahí en esa partecita a mil cuatrocientos metros que ubicamos una cámara le logramos registrar a esa hora que era a las cinco de la mañana a un puma que era el puma con color y a la parte alta llegaba a casi una hora casi a las seis de la mañana y el mismo puma estaba ahí a las seis de la mañana en la parte alta que ya con eso lo registramos y logramos comprobar que era el puma con color así mismo encontramos el cabeza de mate y otras especies más entonces estos lugares al menos han sido muy importantes al menos como como lugares para ver e investigar la diversidad biológica y ecológica que existe el lugar entonces eso nos llamaba a nosotros mucho la atención ahora hay una partecita que se llama Guasaganda donde te digo la última morada de Atahualpa Malky Maché se reconoce también me llama mucho la atención porque en estos lugares nos dicen miren ya les pasen en todo caso las diapositivas por favor pero hasta que se ubiquen entonces a ver si me pueden ayudar y voy a un poco a continuar y en estos lugares entonces nos decían que a ver les regalame un momento les paso las diapositivas de la entonces ya está subido como les decía efectivamente nosotros logramos encontrar a sí mismo por los comentarios y la particularidad de la gente nos decían que existe ahí le dicen al tigre y según la descripción que me dan porque nos dicen una especie de animal con manchas y algunas otras entonces asumo efectivamente que posiblemente sea como el Teraonca entonces eso también nos lleva efectivamente a seguir trabajando en estos lugares y en estos lugares así mismo la particularidad es también justamente en estos lugares podemos nosotros evidenciar y justamente en las diapositivas tengo algunos elementos algunas salidas que hemos realizado y ahí nos puede efectivamente identificando cómo es que la degradación de los lugares también va desapareciendo y también cómo es que las especies de silvestres sobre todo nosotros hablamos siempre y decimos que los que el clima los ecosistemas que mantienen estos lugares alteran rápidamente el albergue de cada uno de ellos entonces las condiciones climáticas del año anterior llevaron justamente en este río como decía en el río Calope en el 2010 pero también vimos en el 2016 justamente en este río hicimos análisis de calidad del agua y en este río no teníamos presencia de bueno era apta para el consumo humano a partir del 2018 la calidad del agua cambió y logramos identificar ahí en cambio presencia de coliformes fecales así mismo nuevamente a ver qué es lo que pasó si en el 2018 no teníamos problemas la gente vendió tierra yo sé que mucha gente quiere las chinas que no cumplen con el con la normativa ambiental y lo que pasa es que la gente vendió tierras en la parte alta a una empresa china y resulta que pusieron ahí como es el criadero de cerdos ¿no es cierto? vayan al río Calope se descarguen ahí ya tengamos la presencia de este problema entonces eso también nos ha llevado miren justamente tratar de ver qué es lo que está pasando tratar de hacer un trabajo con las cosas pero ha sido muy difícil trabajar con lo que la gente necesita en estos momentos es trabajo dice nosotros no podemos depender del bosque porque el bosque siempre en estas palabras son bajos no hacen nada entonces tenemos nosotros que vender entonces otro problema que se logra identificar es ahí cultivos que se dan ahí de cacao de caña de azúcar y también de mora en el caso del cacao justamente así mismo en el 2015 en cambio cuando yo recién llegué a estos lugares en el 2015 el precio del cacao llega a tener un precio de 100 dólares del quintal la gente contenta maravillada porque son 100 dólares del quintal ciencial y fuerte impacto que va a causar esto y justamente las montañas que se tienen ahí en las estribaciones en menos de un año se acabaron con toda la montaña y qué fueron a sembrar ahí cacao entonces claro la oferta y demanda mayor demanda también implica que los precios de caña empezaron a sembrar a sembrar y hubo sobreproducción de cacao y algunas cuestiones del precio del cacao se desplomó entonces ahora el el problema consiste en que los bosques en cambio fueron talados y ya destinados para pastoreo también es otro problema que identificamos ahí que vemos para conservar la gente lastimosamente les decía el tema económico es el que más les está pegando entonces una una persona que nos decía mira lo que pasa es que nosotros no podemos yo tengo 300 cabezas de ganado y yo vendo 30 cabezas dólares por 8 por 3 24 los bosques así no nos rentaban para producir leche producir carne el número de cosas ese también es otro problema entonces en estos lugares como vuelvo y repito justamente hemos entrado desde el 2000 hablar con la gente para observar estos bosques hay alguna gente deforestando todo y otro problema que tenemos en estos momentos también que hay en estas zonas es el avance de la frontera perdón es la explotación minera que están en etapa de estudios el gobierno ecuatoriano a pesar que nos dicen que es un gobierno ambientalista todo por estilo no es así tengo que decir y lo voy a decir se ha concesionado cerca de 4 millones de hectáreas para lo que tiene que ver con la explotación minera y justamente en estos lugares en estos en estas zonas donde estamos interviniendo nosotros como universidad que tiene que ver en Guasaganda en en lugares como Maki Machay lugares como las siete cascadas están concesionadas concesionadas y como te digo son 4 millones de hectáreas que están en todo el país están concesionadas para las empresas mineras y lo otro más grave alguna gente dice bueno dice nos van a dar trabajo trabajo y con eso han entrado a las empresas mineras estos bosques trabajo para que pueda la gente vivir bien si necesitan trabajar nosotros vamos a dar todas las garantías para que puedan tener trabajo y eso es lo que la gente está ahora les ha puesto ¿no es cierto? todo el Estado no a debatir sino más bien a pelear con las personas que están oponiéndose a la explotación minera entonces ese es un problema realmente muy serio en el que más nos están complicando ahora porque estos lugares miren donde donde nosotros estamos trabajando realmente nos han puesto en 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 debate porque la gente dice claro si ustedes quieren trabajar entonces para que y mucha gente no entiende cuál es el impacto ambiental que causa una explotación minera más aún si es a cielo abierto y a gran escala entonces ahí se han encontrado yacimientos de cobre yacimientos de oro y esa y ese es el afán del 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 Estado de poder ingresar a estos lugares y tratar de entonces nosotros al menos como universidad hemos dicho miren no es que no nos oponemos al al desarrollo todos los con toda normativa ambiental vigente y uno de los elementos mientras de lo que es el plan de manejo ambiental en todo el país yo he estado revisando así mismo en algunos documentos en el país no existe un plan de manejo ambiental sobre todo que mantenga de pronto conservar o tengan bancos de germoplasmas con especies silvestres a tener en el plan de manejo ambiental es que cumplan con en las plataformas tanto petroleras que cumplan con el plan de manejo ambiental y en uno de los planes de manejo ambiental dicen que cuenten con especies silvestres o especies de la zona lo que máximo llegan a tener ahí es con especies cultivadas especies comerciales ornamentales pero son especies exóticas introducidas pero de ahí que sean especies silvestres que puedan utilizar o estar en esos lugares casi son muy pocas para poder ver si es que conservamos los germoplasmas silvestres las semillas realmente es un reto como repito que la universidad lo haga porque para mantener vida y eso también fue otro problema que tuvimos nosotros dentro de la universidad así mismo en el 2014 cuando recién ingresamos formé parte del proyecto de germoplasma y nos pidieron miren el ministerio del ambiente en esa época nos pidieron los permisos de bueno los permisos de funcionamiento van de cumplir con toda la normativa con todos los permisos nos hicieron esperar tanto tiempo después de un tiempo nos vienen y nos dicen pasado creo que un año dos años a la espera de los permisos y cuando resulta que en el mismo ministerio de la mitad tenía el reglamento para manejo de manejo de germoplasma y en esa época nos pusimos a construir el logrado pero después de un tiempo para que nos que nos que nos dieron largas para poder obtener los permisos entonces hoy y adicional a eso en estos momentos de este de esta normativa y había una discusión en el que nos decían o el nos decía que las universidades que tienen bancos de germoplasma es para toda la vida que si nosotros seamos y es para toda la vida pero tiene que haber un apoyo estatal un apoyo que el gobierno dé y que pueda mantener de pronto una partida extra presupuestaria para poder mantener los bancos de germoplasma a las conclusiones de que no había recursos y más bien eso lo pusieron responsabilidad para las universidades entonces ese es un problema que en estos momentos el Estado los puso una responsabilidad para conservar estos lugares sobre todo que se tiene material genético que las universidades sean responsables de su conservación y manera esos han sido los elementos que nosotros más bien hemos venido trabajando como universidad hemos trabajado mucho sobre todo y sobre todo que nos ayuden también a poder tener información sobre todo de investigación generativa es cierto nosotros hemos dicho que los recursos económicos nos hacen falta pero el factor fundamental que hoy día tenemos es que los estudiantes las tesis nos pueden ayudar a generar mucha información y sobre todo los mecanismos para poder obtener lo que son investigación investigación de calidad entonces uno de estos elementos mira justamente revisando todas estas particularidades que teníamos nosotros mira decíamos nosotros en aquí en estos ecosistemas que estamos trabajando no encontramos especies sobre todo en las parcelas que tenemos trazadas no hemos logrado detectar más que unas 4, 5, 6 especies durante todo este tiempo que estén en época de floración y más aún que estén en declinación de las semillas o de los frutos ha sido muy pocas las especies dentro de las parcelas pero algo que si nos llamaba la atención en cambio cuando ingresábamos a los lugares a las parcelas encontrábamos una gran cantidad en cambio de especies fuera de la parcela que estaban en como se llama en en flor y eso nos llevó a no desperdiciar el tiempo ¿no es cierto? decíamos si es que aquí en el camino encontramos especies arbustivas que están con flores entonces trabajemos también en estos mismos pisos con otro tema de investigación y justamente unos chicos trabajaron con la diversidad polínica en estos tres pisos y esto también nos permitió a nosotros tener una información más de pronto más apasionada para algunos algunos chicos ¿no es cierto? porque se dieron la primera vez en poder generar y conservar sobre todo también el polen fue otra particularidad que nos llevó a nosotros a poder tener una no una tener una limitante ¿no es cierto? porque no teníamos una experiencia muy vasta para poder conservar polen pero eso nos llevó en cambio a poder generar técnicas aprender metodologías y poder como se llama conservar mira nosotros fuimos justamente en enero fuimos colectamos algunas algunas muestras de flores de especies silvestres mira ahí así mismo y resulta que el momento que queríamos nosotros ya ubicar en lo que es en el microscopio electrónico y algún sin número de cosas más resulta que las muestras de polen se nos dañaron se nos oxidaron mira estaban bien conservadas en los frasquitos todo por el estilo que llevamos bien conservamos en papeles que y algunas otras cosas más pero cuando los destapamos resulta que se oxidaron se dañaron las muestras y teníamos una gran cantidad de muestras mira de especies silvestres sobre todo en arbustos entonces los chicos un poco decepcionados dicen mira y ahora qué hacemos entonces yo decía mira no podemos nosotros como se llama decaer tenemos que continuar tenemos nosotros que buscar otras técnicas otras metodologías para seguir conservando el poli entonces en el año anterior asimismo justamente por mayo junio julio asimismo ingresamos a la montaña y logramos asimismo en cada uno de los tres pisos encontrar especies pero ahí no había mucha flor especies de especímenes que estén en flor había muy pocas y de esas y asimismo fuera de las parcelas que teníamos trazadas pero en los mismos pisos entonces ahí logramos encontrar en cada uno de los pisos encontramos así seis especies seis especies y con esas como vuelvo y repito un poco con miedo y temor y llevando polen y algunas cosas por el estilo para conservar para ver que no pase nada llevando ya todas las metodologías y todo lo lo que nos permite a nosotros conservar llevamos al laboratorio justamente en laboratorio que nos ayudó la universidad universidad de Yachay nos permitieron trabajar ahí y logramos obtener las micrografías de la diversidad de polen de estas especies que encontramos nosotros ahí ahí sí ya tuvimos ya un poco los chicos estuvieron más tranquilos porque logramos ya obtener las muestras y sobre todo con micrografías que era también importante mantener entonces miren estos trabajos al menos que a nosotros nos ha llevado como experiencia tener en la universidad para nosotros es nuevo cada vez estamos aprendiendo y mucho más si es que tenemos compañeros universidades que puedan contribuir con este tipo de investigación para nosotros es muy importante que nos ayuden y también poder aportar con la investigación que tenemos nosotros en estos momentos entonces hoy también estamos trabajando así mismo nos ha quedado ahí hemos encontrado así mismo esas cinco especies que fueron el año anterior las lluvias de hoy justamente en estos meses teníamos que haber entrado entramos en enero pero las lluvias están muy fuertes bueno entramos en enero pero ahí no había muchas flores no había especímenes fértiles y nos tuvimos que regresar entonces dijimos vamos a entrar febrero marzo y resulta que en estos momentos en estos lugares el clima está pero de no poder ingresar nuevamente están en épocas de lluvia están como se llama los caminos se han dañado y justamente queríamos nosotros tendríamos planificado para ingresar la semana de la segunda semana de febrero pero por las condiciones climáticas ya no ingresamos entonces tuvimos que retrasarnos entonces lo que nos han pedido y ya hemos hablado con las personas los dueños de las tierras ya que nos permitan ingresar que posiblemente entremos finales de marzo o a finales o a mediados de abril entonces lo que hemos dicho llueva trenes relampague esas fechas nosotros tenemos que ir a tomar datos y eso estamos proyectados sino con algunos otros chicos más que se han involucrado a este tipo de trabajos y trabajar los unos van a trabajar conmigo en el tema de flora y otros chicos van a seguir trabajando con el componente biológico que tiene que ver con fauna entonces van a trabajar chicos con el tema de ornitología otros chicos van a trabajar con insectos y otros chicos van a trabajar con lo que tiene que ver con mastofón entonces eso es importante para nosotros porque al menos en este lugar donde les digo en Malquimachay es una zona donde queremos no ha habido todavía estudios muy fuertes o constantes sobre todo en estos lugares porque no no han entrado entonces lo que nosotros nos hemos propuesto en este momento es llegar a estos lugares donde no ha llegado nadie y poder establecer mecanismos y sobre todo estudios parcelas con un monitoreo permanente ahí en la zona entonces en estos tres lugares hay un lugar que se llama que es en la cordillera en la parte norte que tiene que ver con la cordillera y con un lugar que se llama la cordillera de Yungañán bueno no es cordillera de Yungañán pero la gente de ahí le dicen la cordillera de Yungañán es una montaña que lo dicen Yungañán entonces aquí en este lugar ya tenemos establecidos parcelas tenemos establecidos sí mismos ya algunos lugares para poder mostrar y en la otra parte que es en la otra montaña que es en la parte en la parte ¿cómo se llama esto? en la parte sur también tenemos nosotros ahí otras parcelas y que ahí es el lugar al menos donde la gente no ha ingresado no hay muchos estudios y al menos donde nosotros queremos ingresar y efectivamente poder revisar estos trabajos entonces eso es lo que nosotros en estos momentos estamos realizando como vuelvo y repito al menos para nosotros en lo personal para mí justamente en una parcela que realizamos de 100 metros cuadrados bueno no la realicé yo sino estaba establecido ya hace algún tiempo cuando yo llegué y en esa parcela de 100 digamos de 100 metros que es de una hectárea el tema es que me llamaba ahí la atención es de una planicie en que porque aquí en esta zona que es plana están están como se llama una hectárea de trazada y los individuos hemos recolectado en este lugar cerca de 170 individuos 170 individuos en esta parcela pero en la en esta misma zona en una en una en un lugar que es una pendiente ¿cierto? así mismo trazamos una así lo trazamos una parcela una hectárea directa y ahí encontramos en cada hectárea en cambio que nos salía en cada en cada 50 metros cuadrados nos salían más de 170 individuos entonces ahí yo decía ¿no es cierto? a ver qué es lo que pasa de pronto en la parte alta existen de pronto presencia de ganado el ganado consume las plántulas y eso no permite que se desarrolle las 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 el resto digamos no se desarrolla las plantas pero en estas pendientes justamente en esta misma zona en cambio la pendiente en este lugar la flora está creciendo sin mayores dificultades entonces ahí la diversidad también es alta en las pendientes sobre todo en estos lugares entonces eso nos permite y además adicional a este lugar que se llama Los Laureles el dueño de las parcelas digamos de las tierras también nos ha planteado de que él también está dispuesto a conservar esas tierras él más él más bien ve a la universidad como un como una fortaleza como un apoyo porque él tiene también bien proyectado algunas cosas ¿no es cierto? entonces miren el mismo hecho de que llevamos nosotros estudiantes llevamos tesistas y muchas veces nosotros les decimos miren por lo menos un día dinamizamos la economía de la zona porque mucha gente dice nosotros quisiéramos que lleguen más más tiempo permanezcan acá más días sí nosotros podemos decir eso pero mira cuando nosotros llegamos a estos lugares las primeras veces que al menos ingresé no había ni dónde tomar un café no hay ni dónde ni dónde dormir entonces llevábamos carpas y y en una parte así mismo que llegábamos nosotros llegábamos solamente a veces nos íbamos solamente desayunando y regresábamos ya en la tarde entonces al menos cuando hemos ido a estos lugares lo que sí nos hemos topado con algunas experiencias es que nos han pedido la gente al menos que sigamos nosotros como universidad ingresando porque quieran o no dicen ustedes cuando ingresan por lo menos tenemos o dinamizamos la economía de este sector por lo menos un día puedes porque llega la gente porque yo les he visto salimos de la montaña salimos del campo y la gente claro a pesar de que lleva su su alimento su rancho frío pero igual sigue con hambre pero llegamos a estos lugares entonces ahí la gente como te digo no hay un lugar donde podamos comer pero eso ha llevado incluso que a la misma gente cuando ya le vea la universidad que está llegando la misma gente las mismas personas se empiezan a preparar alimentos de pronto para consumir ese día entonces ya nos ya nos ofrecen de pronto hay algún algunas comidas no cierto típicas que son ahí y sean pinchos sean algunas cosas y la gente llega y bueno ya un café también que nos han servido ahí y eso ha sido importante entonces lo que nos han pedido ahí es que al menos nosotros como universidad por lo menos sigamos yendo más seguido y nosotros decíamos ahí entonces con la carrera de ecoturismo tenemos mucho que hacer porque la gente debe prepararse y debe efectivamente ayudar pero lo que les hemos dicho es que nos ayuden a conservar los bosques hay una hay un grupo de gente que sí busca mantener y conservar pero como hay otro grupo a sí mismo y justamente en una de otras parcelas a sí mismo el dueño que ya vendió las tierras con mucha con mucha alegría cuando llegábamos nosotros ahí nos recibía nos atendía bien y nosotros pero no estábamos ahí en la montaña todo muy bien pero por la edad y las condiciones del señor mismo porque ya estaba ya es una persona de la tercera edad entonces el señor decide vender y cuando el señor vende las tierras del nuevo dueño cuando yo tuve el acercamiento donde el señor me dijo por teléfono me dijo si si no hay ningún problema yo les voy a permitir que sigan ustedes como universidad investigando trabajando nos dijo bueno cuando nos vimos personalmente uno se da cuenta cuando uno quiere trabajar y cuando no cuando no no y cuando el señor nos dijo bueno acá está su trabajo y sentimos nosotros con mis estudiantes con mis chicos con mis tesistas malas energías dijimos el señor no quiere creo que darnos la apertura para continuar porque mira como nos trata entonces entonces dijimos nosotros con los chicos miren perdemos ahí dos parcelas dos parcelas en esa zona y así mismo que ya estaban levantada información lo que el señor nos dijo mira lo que pasa les voy a dar otro lugar pero el lugar donde ustedes tienen y realizado el trabajo esos lugares van a ser para trabajo o sea van a tumbar la montaña entonces yo eso me llevó también como una preocupación a ver el ministerio del ambiente que está haciendo si es que le están permitiendo tienen los permisos para talar con un tipo de cosas entonces lo que lo que nos han dicho misteriamente lo que la gente es está cogiendo y talando sin los debidos permisos entonces miren son esos problemas en los que nosotros en estos momentos nos encontramos con universidad pero también les hemos dado salidas y soluciones para poder continuar y les agradecemos así a las personas que nos han permitido todavía nosotros como universidad trabajar en estos lugares entonces yo creo que el tema de como decíamos hemos tenido limitaciones económicas hemos tenido limitaciones con la gente con las personas pero al menos hemos tenido la predisposición de continuar y no dejar a un lado el trabajo sino más bien motivar a que la gente a los chicos sobre todo a los chicos que están en la carrera puedan seguir contribuyendo y sigan pudiendo aportar en estos temas de investigación que nosotros como universidad tenemos entonces hay algunos chicos que sí lo hacen yo en lo personal siempre sé decir yo al menos siempre lo he manifestado a mí me gusta trabajar mucho en el campo también hay chicos en cambio que les gusta algunos muy pocos he visto que les gusta el campo y hay otros en cambio que les gusta más el trabajo de gabinete y eso también me parece que con el tema de la pandemia nos ha cambiado un sinnúmero de cosas y eso es otro fenómeno que la universidad ecuatoriana está enfrentando en estos momentos porque el tema de la virtualidad también ha llevado a que la gente no tenga la predisposición de pronto de tener un acercamiento más con la naturaleza lo que hemos visto y hemos detectado también es que el estudiante quiere graduarse rápido y listo pero eso no es la solución al menos nosotros lo hemos dicho sino más bien debemos ver nosotros qué tipo de profesional qué tipo de personas somos nosotros para conservar estos recursos naturales porque nuestro país es muy rico en recursos naturales entonces esos elementos también nosotros como universidad hemos tenido nosotros en este tiempo con limitaciones y todo pero estamos avanzando y hoy por hoy así mismo les hemos dicho nos hemos proyectado así mismo ya trabajar y entrar como les decía este mes el mes de marzo o abril ingresar nuevamente pero ahí vamos a tener un esfuerzo de muestreo de cada mes y eso también hemos dicho miren a veces nosotros en el trabajo de este tipo de trabajos siempre ha sido también plata y persona a los que nos gustan hemos estado nosotros metidos en la montaña hemos trabajado hemos aportado pese a que la universidad o el estado no nos contribuye con eso pero hemos estado pero hemos tenido al menos como experiencia muy muy importante para poder desarrollar estos trabajos y lo importante también que hemos visto en estas zonas es que la gente si nos da un respaldo para poder continuar en estos trabajos y justamente había en este lugar que se llama Guasaganda ahí había una persona que nos decía mira dice las personas vendieron las tierras otras personas deforestaron las tierras pero hoy se han dado cuenta mira llegan alguna gente ha llegado a estos lugares como turistas y un poco me decía mira Jaime lo que pasa dice mira ahora estas personas las que vendieron las tierras las que talaron las personas ahora ellos nos vienen a decir que les prestemos nuestras tierras para hacerles recorrer a la gente y hacerles conocer el lugar que tienen cuando ellos efectivamente debieron haber conservado no lo hicieron lo que hicieron es deforestar pero ahora ellos mismos están viendo la necesidad que tienen para poder gestionar estos para poder realizar estas actividades entonces bueno por una parte decíamos eso es positivo porque la gente realmente entonces se dio cuenta al fin por lo menos de lo que están perdiendo entonces yo les decía miren es un gran trabajo que nosotros necesitamos hacer ahí es duro de ser trabajar con las comunidades pero no es no es el fin sino necesitamos buscar estrategias y maneras para poder llegar a la gente y que la gente también contribuye aspiramos que el tema de las mineras no cale mucho en la gente y podamos nosotros seguir avanzando con estos con estos proyectos entonces eso es lo que yo les quería comunicar no sé algo pasó con las diapositivas estoy tratando de enviar pero me dicen que no que no ha llegado no sé qué pasó eso es lo que les quería de pronto un poco compartir como experiencias yo primero pido disculpas perdón no lo escuché te mencionaba que si tienes algo más que acotar buenas no eso es todo lo que de pronto quería compartirles como experiencia que hemos tenido como universidad estamos también asimismo realizando bueno algunos proyectos escribiendo también de estos trabajos hemos ya publicado no es cierto de manera regional algunos artículos y también aspiramos ya con estos nuevos trabajos que tenemos publicaciones sobre la diversidad política que tienen estos lugares entonces esos trabajos al menos lo estamos trabajando ya para que en este año al menos nos hemos propuesto publicarlos sea de manera regional o también a nivel internacional que eso al menos no quede solamente nosotros sino más bien sea conocido para el resto de personas y que puedan efectivamente tener experiencias y sobre todo también puedan llevarse de pronto información obtener información que al menos yo les he dicho miren estamos actualizando nosotros estudios que de pronto ya fueron vistos hace 30 40 50 años y que nosotros en estos momentos seamos los primeros que vamos que estamos sacando generando la información en estos lugares entonces eso más bien agradecerles a ustedes también por la apertura que nos dan y sobre todo me han dado para poder conservar y nuevamente pedir disculpas por el tema de la conectividad ha sido un problema y eso es lo que les quería más bien pedir que me disculpen y agradecerles nuevamente por la invitación gracias ok agradecemos el tiempo que has regalado a este espacio y bueno la experiencia que has compartido con tus diferentes proyectos de conservación y quería a su vez agradecer porque gracias a profesionales a investigadores como tú se dirige el enfoque y a la conservación de esas zonas que si bien son son como tú mencionas los pobladores están más enfocados en el monocultivo en la ganadería entre otras actividades comerciales dejando desplazando toda la riqueza de flora que se encuentran en esos sitios por sus condiciones geográficas y climáticas y sobre todo agradecer esa iniciativa tuya a su vez invitarte a continuar con esta iniciativa y bueno que básicamente tu laboratorio de germoplasma siga vigente y con nuevas nuevas especies a su vez te quería realizar una pregunta porque tú decidiste decidiste enfocarte en esta zona y realizaste alguna investigación previa sabías de posibles especies potenciales o cuál fue tu lo que te incentivó a realizar el estudio en esta zona no te estamos escuchando en esta zona Mira, yo trabajaba como constructor ambiental en actividades petroleras, pero más en la parte del oriente, en la Amazonia. Creo que tenemos un pequeño inconveniente de conectividad con nuestro invitado. Bueno, mientras tanto, tenemos saludos de Cristina Silvera, que nos saluda Ruth de Londres. También tenemos un saludo de Milton Aymacana, que nos dice excelente contenido, felicitaciones. También un saludo de Alan Aranjo, que nos dice saludos Jaime. Y de Mireya Lisbeth, que dice saludos ingenieros. Gracias. De acuerdo, entonces, debido a estos problemas de conectividad que hemos tenido durante toda la transmisión, algunas preguntas se quedaron pendientes, pero vamos a proceder a dar cierre a este espacio, agradeciendo, primero disculpándonos por todos estos problemas e inconvenientes de conectividad y agradeciendo el acompañamiento que han tenido en nuestro espacio y definitivamente esperamos que este conocimiento haya despertado su interés para enfocarnos y poder contribuir en algo como personas individuales en la conservación de los diferentes ecosistemas que tenemos. Gracias. Lisbeth, ¿quieres mencionar algunas palabras para despedir el espacio? Sí, agradecer a todos nuestros espectadores. Continuemos con esta lucha que no es de uno solo, sino la conservación de la flora silvestre, fauna, nos debe interesar a todos, ya que sin ella no vamos a tener agua, no vamos a tener espacios en donde distraernos, porque también ayuda a lo que es desestresarnos, darnos la vuelta por ahí. Entonces, quisiera agradecer a todos. Eso no. Ok, entonces agradecemos a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.